¡Soy a los dueños del ejercicio! ¡Soy a los mayores! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡En la empezada! ¡Wattson! ¡Y sin día! ¡Un minuto cada uno! ¡Espera! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Volumen! 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 Yo, 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 yo Vamos a comenzar a destrozar Este puto es suyo y oscaya, maldito Mire en la cara, parece Condorito Esta nariz, tan grande, eso no es un juego Con esta nariz, este cojudo, se parece al ego ¡Oye, huaso! No me ganarás jamás, aunque traigas Aplicito los demás Oye, muchacho, no vas a improvisar Porque sabes que la enlaz llegó para destrozar Ajá, ajá, y me pide perdón Porque hace dos meses lo mismo Le partí sin condón Ajá, 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 en el party ¿O no te acuerdas cuando te vi lloraste? Ajá, juzgado Ahora sí, me voy a vengar Oye, 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 déjale la plata, déjale la plata Bueno, así va, así va Yo, brinco para adelante Pero nunca para atrás Oye, coña de mierda Te voy a mandar para la paz Ahora sí vamos a ver Contra quién te vas a representar Yo soy tu sargento Vos sos el soldado Ándate de aquí, pobre culeado Yo no sé qué mierda le vas a rapear Aquí todos somos cambas Segurito este es el más Yo te veo, yo te vi Vos no sabés improvisar Vos sos el mejor a la hora de patear Oye, 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 tranquilo Yo veo Y aquí tenés una rotonda Tranquilo, yo no tengo pistola Yo te tiro con onda Yo no soy así Yo soy un verdadero en sí Vos sos un pobre del plan 3.000 Para mí no me importa Qué es lo que vos seas Tranquilo, porque guaso A vos te marea Este se pone gafo Porque me da miedo sus ojos Tengo un pobre gato Mentiroso, mentiroso Un, dos, tres Por el gordo Un, dos, tres Por el más feo Seguro, porque aquí Guaso te rapeo Tranquilo, yo, tranquilo, yo Me voy acercando a vos Seguramente vos sos El en sí atroz Yo no sé qué mierda Me va a decir Yo no sé cómo hacerlo reír Por favor, anda A cruzar el tiraí Yo, yo Una vez más Se habrán pesado Aquí a representar Ah, 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 ah Güero, güero, güero Escúcheme De nuevo me toca Este no es Camba Este huesbón es de Orinoca Ah, de dónde sale el Evo Este cocudo Cree que esto es un juego Nada que ver, muchacho Ya te gané dos veces Así que vas a hacer, huevón Váyate Yo te voy a sacar A patadas de aquí Del Arenal Y si no te quieres ir En el lago Te voy a ahogar Güero de mierda Te haces Salco, chulo Dos veces antes Ya te pasé el culo Ajá, ajá Yo estoy quedando bronco No quería participar Pero lo hice Así que te voy a dar Una paliza de nuevo Esto es un déjà vu Oye, pendejo Bésame sus ojos Tú eres una niña Que consamina Este huesbón no tiene pene Tiene vacina Ajá Y está poco estrecho No tiene pene Este huesbón Tiene dos huecos Ajá Se mete por delante Un plátano Y por atrás A su hermano mayor Ajá Pobre pelo trudo Con Dorito te ganó De nuevo El han pesado Del dinero Nada que ver Nada que ver Te lo reclamo Oh, oh Raperos De cuarta categoría ¿Qué vas a hacer? Ajá No me puedes sostener Con sus rimas Tú sabes Que el han pesado Es el que contamina Oye, huevón Cara de guasón Esta es una puta Y le gusta el reggaetón Este es bien feo Yo lo vi bailando En el party Puro perreo En cambio yo soy calle Puro hip hop Hermano A mí me gusta La improvisación Por eso quedé finalista La anterior girl Tú como un puto Te fuiste a perder A llorar De tu plaza Te viniste a cagar Una patada Te voy a sacarte De aquí del arenal En Chizucán Debería llamarte Este boludo No tiene nada No tiene clase Raperos te crees Pero no eres nada Guato chúpame las bolas Una vez más Te voy a hacer Y voy a improvisar Este nene Cinco veces Me ha chupado el pene Fuerte el aplauso Que tienes un Atari Ya no sé qué mierda decirle Para que se calle Vos no sos calle Vos ahí dormía Afuera en la calle Ya no sé qué decirle ¿Dónde está tu pantalón? Míralo al gordo El gordo del cinturón Este es un pobre cinturón Ya no sé qué decirle Yo soy el real tiburón Pero vos comes hombre Y yo soy tu hombre Esto es Santa Cruz viejo Aquí es pecho a pecho Esta historia Esto es un hecho Ya no sé qué más decirle Pero no soy racista Este calo El primero en mi lista Ya no sé qué decirle Para que lo siga cagando El guaso 1, 2 y 3 Que es lo que paliza Te está dando Tranquilo, tranquilo Si lo quisiera escuchar ahora Cuando yo diga Mari Ustedes me dicen con Mari Mari ¿Dónde está el reto De su pantalón? Ya te lo he dicho el AFS Vos vas a ir a nadar ahí En el arnal con los peces Gracias a Dios No tengo nada Con mi familia Pero seguro Todo está En la silla Pero en la silla De los más maricones Guaso aquí te la pone Y vos dispones Y yo le doy El sujudo ancho y grande Como si fuera el tiraí Yo soy el rey Y vos de qué te reís Tranquilo, tranquilo Porque yo te voy a sonar Guaso el mejor A la hora de improvisar Me estoy calmando Y estoy tranquilo Y esto es beneficencia Pero vos, guerrero de mierda Acabaste con mi paciencia Yo soy el que está aquí Y yo tengo toda la ciencia Vos, tranquilamente Estás con mucha experiencia Voy a tener mucho tiempo en esto Y no han logrado nada ¿Por qué no mejor vas allá A vender unas empanadas? Tranquilo, Sergio Porque yo estoy improvisando El jugo de mocochichi Yo lo estoy preparando Y aquí están las bolas Me da risa verlo Tranquilo, viejo Porque esta vez Lo voy a devolverlo ¿Por qué no te ponen Un poquito de azúcar? Está muy amargo Tranquilo Porque mi pene Sí que es largo Yo no sabés qué decir Se llega hasta la boca Ahora se toca Porque esta vez Y eso te mando De revivas a cotoca Oh, vamos Porque yo lo voy a rapear Bien Lo voy a rapear ¡Gracias!